Seguimos informando y también entrevistas para ustedes. En esta mañana saludamos al ingeniero Franklin Ormaza, quien es oceanógrafo técnico de la SPOL, quien nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días, ingeniero Ormaza. Muy buenos días, Yoconda. Gusto estar con ustedes. Gusto saludarlo también. Importante conocer, estas últimas lluvias registradas en el litoral ecuatoriano principalmente están pasando factura a muchas localidades del Ecuador, pero existe la inquietud de la ciudadanía, y usted seguramente lo sabe por sus estudios científicos, ¿esto realmente es parte del fenómeno del niño o es la típica estación invernal que vive el Ecuador? Lo último, es la típica estación invernal que vive el Ecuador y nos demuestra fehacientemente todo lo que usted acaba de mencionar, que el país tiene que prepararse todos los santos inviernos o estaciones lluvias, todas. No hay que esperar que se pueda producir un posible evento del niño y nada por el estilo, debemos prepararnos. Y la alerta amarilla debe ponerse en el mes de enero de manera automática y todo el país, los ciudadanos, las autoridades, los científicos, todos debemos entender que independiente de que haya un fenómeno del niño o no, o inclusive cuando haya la niña, vamos a tener lluvia. Eso tiene que entender la gente, por Dios, vamos a tener lluvia. Ya hay que cambiar ciertos protocolos. Por ejemplo, el protocolo, supongo que hay un protocolo o unas normas de construcción de carretera. Esas normas no trabajan. Medio se desborda por ahí un riachuelo y la carretera se va. Gracias a Dios, Yoconda, gracias a Dios no tenemos fenómeno del niño. Tenemos una estación invernal que todos los años la olvidamos. Así es. Ingeniero Hermasa, ¿qué pasó en Pozorja? Ellos experimentaron la lluvia más intensa en seis años. El resultado, más de 300 casas afectadas. Prácticamente llovió muchas horas y lo que usted dice, ¿no? Toda la población quedó anegada por las intensas lluvias. Bueno, mire, sí, siempre que hay lluvias intensas como lo que usted acaba de mencionar, siempre ocurren inundaciones. Pero las inundaciones son mayores o menores en función de la buena distribución de la infraestructura, de la distribución apropiada de los lugares donde la gente vive, de la sociedad misma, de la autoridad misma. Todo el mundo está avisado. Yo creo que el IDAMI y creo que todos debemos estar, está haciendo un trabajo muy bueno, está dando los pronósticos bastante acertados a la realidad. Entonces, el gran problema, y tenemos que ponernos las manos en el pecho, y reconocer que no es tanto el problema de la estación invernal. El problema es que hemos deforestado todos los, no todos, pero muchos de los cerros. Ponemos canales donde no debemos poner canales. Tapamos los canales para que el vecino no tenga el agua. En fin, nos ponemos en los cauces de los ríos. Las alcaldías son las grandes responsables. Las alcaldías, ellos son gobiernos autónomos y son los que deben velar por este tipo de cosas. Entonces, hay muchas, sabemos que el país, prácticamente todas las ciudades de Ecuador son lugares de invasiones. Algunas legales, que se hacen legales después del tiempo, otras persistentemente ilegales. Y otras, inclusive, con la venia de las autoridades, ya sean locales o ya sean del gobierno, porque interesan por el tema político. Lamentablemente es así. Es muy fácil decirle, es el niño. Y yo le puedo decir que no tenemos el fenómeno del niño. Gracias a Dios no tenemos el fenómeno del niño. Debemos estar agradecidos y agradecerle a Diosito todos los días. No tenemos el fenómeno del niño. Tenemos una estación invernal fuerte en algunos lugares. En otros lugares no hay lluvia, ¿ya? Pero fuerte en algunos lugares, efectivamente. Y la lluvia proviene, gracias a Dios, otra vez, de la Amazonía. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras represas deben estar ya bien alimentadas, al igual que en Perú. O sea, el tema es infraestructura, organización de la gente. La responsabilidad que deban tomar los alcaldes. Un alcalde no puede decir que me inundé porque no me pasaron lo del mes de diciembre. Puedo ser verdad. Pero tuvieron todo el año para organizarse, pues. Más que todo, Ingeniero Maza, más que todo porque cuando todavía estaba el presidente Lazo, durante todo el año se habló de la amenaza del fenómeno del niño. Incluso muchos ministros, entre esos César Rón, hablaban precisamente de los trabajos que estaban haciendo en carreteras, obviamente para precautelar y también para tratar de prevenir los posibles destrozos que pudo haber originado, en este caso, el fenómeno del niño. Usted dice que no hay fenómeno del niño y buena hora para los ecuatorianos. Sin embargo, conociendo cómo está tan variante el clima actualmente, ¿qué más debemos esperar de esta estación invernal? Ya, para que quede claro el tema. Es que no hay fenómeno del niño. El fenómeno del niño está a 8.000 kilómetros al oeste de aquí. Pero no va a llegar. Pero está muriendo. Está muriendo. Los impactos en la intensidad que se preveía no han llegado. Llegaron por ahí un poquito, pero no es claro. Yo le digo, o sea, geográficamente estamos como todo, casi como todo invierno normalito. Como todo invierno normalito. Ahora bien, uno puede medir el impacto de la estación lluviosa o de un fenómeno del niño en función de los puentes que se caen. ¿Cuántos puentes han caído hasta aquí? Que yo sepa, no sé, puedo estar equivocado. Dos puentes, tres puentes. Para esta altura, para el mes de febrero, si tuviéramos un fenómeno del niño, ya fueran 30 puentes fáciles caídos. ¿Ok? Y si tuviéramos un fenómeno fuerte, ya fueran más de 10 puentes caídos. No hay puentes caídos. Las carreteras creo que han estado trabajando bien. Insisto, hay carreteras ya hechas, que creo que han sido mal hechas, sobre todo en el tema de las alcantarillas. Son alcantarillas demasiado pequeñas que no pueden evacuar el agua. Entonces creo que si ha habido un trabajo, ojo, creo que estuviéramos en mayor problema si no hubiese hecho todo este trabajo. Le digo, por ejemplo, ayer en Durán. Durán hizo un trabajo muy bueno, a pesar de todos los problemas que ha habido Durán. Y ayer se vio, se monitoreó de manera persistente el tema de la lluvia, se tomaron las alertas, se tomaron protocolos. Puede haber infraestructura afectada, pero no hay problemas con la sociedad. En Guayaquil están trabajando bien, muy bien. En Guayaquil fue un desastre. Ahora, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? El invierno va a continuar. ¿Ok? Ya olvidémonos de echarle la cúpula que no me hagan niño. Esto es invierno normal. ¿Sí? Este, y recordémosle a la gente que los inviernos normales pueden ser también desastrosos. Así es. Si no tomamos la respuesta de medida. Tenemos marzo. ¿Ok? Se supone que febrero es más intenso. Pero marzo no se queda atrás. O sea, sobre todo para Guayaquil. Guayaquil siempre ha sido golpeado en marzo. Y yo esperaría unas fuertes lluvias por el 10 o 8 de marzo en Guayaquil. Este, y no sé si a finales de marzo. Ingeniero. Entonces, ¿qué sé? Dígame. Importante, ingeniero, sus acotaciones y queremos agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana. Gracias, ingeniero Hermasa. Bueno, muchas gracias. Me visitaron a la noche 40. Porque es gracia. Empezaron a hablar 20 minutos. Gracias. Muchas gracias. El ingeniero Franklin Ormasa, quien es oceanógrafo y además técnico de la espolícola.